Gente loco, aquí estoy en el reten de los indios cabrones de la tribu yaqui, ahí andan queriendo hacer daños y cuanta madre y media, mire, con amenazas y cuanta madre y media, eso es lo que hacen los chingados indios, de esto viven, y uno tiene que estar aguantando, dijera usted no le voy a dar dinero, aquí traigo el pinche dinero, pero se están paniqueados, marihuanos, no sé qué chingados, y los locos somos nosotros, son esto, miren nomás, que de madre traen. Esa es la gente mexicana, de esto tenemos que estar aguantando todos los días, miren nomás, ahí están atacando todavía los cabrones, no compa, no, es que aquí tengo la feria compa, aquí tengo el dinero, no, 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 pone las mangas, mangueras, pone las mangueras ahí, pone las mangueras ahí, copa. Por eso, pues te la voy a poner y te va a hacer para atrás. No, me voy para adelante, ¿por qué me voy para atrás? ¿Pesos pesos? No, copa, yo te estoy dando el dinero ahorita, copa, y mira las bausadas que hicieron, copa. Ya empezó 100 pesos, ¿no? ¿Y cuándo, cuándo le voy a dar 20, cuándo le voy a dar 30? No, les iba a dar los 100 pesos a estos marihuanos, las pusieron bien locos. Eso, ya te la sabes, que son 100 pesos. Pues ya sé que son 100 pesos, copa, pero no se dan acá, adelante se dan, no hay atrás. ¿Para qué te ponen ese plan? ¿Cuál plan, copa? Si llegaron y me tumbaron las mangueras. Así me dejaron atravesado. ¿Dónde tenía que ir? Ahí me iba a parar, copa, dar a la feria, mire. Ahí me iba a parar. No, señor, aquí siempre he pagado yo, compa. No es la primera vez que venga. No es la primera vez que vengo. Te van a bajar de ir, güey. Que me bajen, compa, hágan lo que tengan que hacer, viejo. Ándale, ándale, pues. Hágalo, hágalo, hágalo. Hágalo. Háganlo, compa, ni pedo. Si es lo que tienes que hacer, háganlo, háganlo. Hágalo, güey. Háganlo, pared, 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 pared. La que traña la venga en el elevador. Vale. Traeme una piedra, a ver, para quebrarlo. Vamos, me cae el vato de aquí. Y el teléfono te lo voy a quitar. Está en vivo, copa, está en vivo. Lléguenle. No hay pedo que tienes. Está en vivo. No te metas pedo. El tren no se va. No se va, está marrado. No se va. No se va. Dale, tú que estás en vivo. No se va, está en vivo. No te la, está en la patrita. No te la, está en la pimienta. tu puta madre ahora si vamos a caer ahora si sacalo 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 para afuera venga el tambor de gas ya le quisimos hablar que se abra para atras si no quiere no copa es que todo esto vino muy mal wey yo te voy lleno en la mano wey yo traigo el lleno en la mano copa yo te dije que te lo voy a dar copa pero mira como te ponen no copa es que asi no son las cosas yo traigo el lleno en la mano y se lo estoy enseñando copa mira nomas que pinche de madre traen loco de esto viven estos locos a la verga ve nomas que desmadre compas que desmadre con estos indios y todavia que les voy a pagar a los vergas y se ponen con ese pinche plan a la verga no puede ser de esto tenemos que vivir el federal tiene 20 minutos que le hablé y ni sus luces nomas me dijeron que ahi venia y que ahi venia y miren nomas y dijera me ruse a pagarles un pinche dinero que ni siquiera es mio pero miren nomas ojala que las autoridades hagan algo con esto porque esta cabrón ese es el pinche loco miren ese es el loquito el otro otro problema otro problema ir a los el otro otro el otro un otro Música Huevos de ese hijo de su puta madre El federal que ya no tarda no llega, eh Como chingo, pero que más quiero, pues Es lo que me puedo respaldar según esto con el gobierno Y el gobierno ni sus luces con este problema Ya le he quitado la manguera a otro Ahí está, miren Ahí le he quitado la manguera a otro Ahí le he quitado la manguera a otro Ahí le he quitado el desastre, miren Ese es otro Me bajo verga otra vez Ahí le he quitado el panchote, miren No bajo el vidrio, pues Porque por un poquito que lo baje Ya meten los dedos Y van a querer bajar todo Todo el vidrio otra vez Ahí ya están Amagando a otro conductor Ese sí se quiso ir Pero igual Ya le he quitado las mangueras Así está la cosa El apoyo del gobierno nunca que llegó, eh Así Así estamos solos Contra esta gente Así 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 Y Así Y digo, ¿quiénes somos los más culpables? Todos nosotros, todos nosotros por caer en su juego, porque somos un montón, somos más que ellos, más que ellos, pero no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Así está la cosa, ellos ganan a lo último. Así están las cositas aquí. Ahí vienen, 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 le quitaron hasta los hules, güey. No mames, ¿ahora cómo lo voy a hacer para los hules? No más. No puedo, no pude ponerlas porque le quitaron los hules, ahí vino toda la tribu. Así está la cosa con esto, miren. Esa es la tribu ya aquí. ¿Cómo la ven? Ahorita no tardan en quebrar el vidrio, o sea, apenas así va a llegar la autoridad, yo creo. Ya que piensan la linchar y todo el desmadre. Así están las cosas. Y a ver si encuentran los hules ahorita, porque no los tienen, no tienen los hules de las manitas, se las quitaron. Ay, no, ya les ve de coraje, me da risa. Ahí vienen como perritos todos, ¿no? Me chinga. A que vean que tan canijo está la cosa aquí. Tíralos, tíralos, tíralos. Tíralos. Tíralos, tíralos. ¿Cómo la ven? Ya empezaron con su cagadero. Así mero con ellos. Así es como trabajan. Gracias, gobierno, por apoyar. Gracias. Aquí estoy, miren. Todavía, miren. Más caldo para... Más caldito. Estos son los indios. Así facilito. Gracias, gobierno, por el apoyo que me dieron. Gracias, Mariscal, por mandar el rescate. Así está, miren. Este poquito de vidrio parece miraba un poquito mejor, pero vale madre. Ahí está el hule. De la... Del carro. Y empezamos. Ahí vienen, por aquel lado también, miren. Ahí van, ahí van. Ahorita que hagan su desmadre. Apenas así va a cubrir la autoridad. Apenas así. Y quién sabe. Y ahora sí va a llegar. Ahí están las autoridades. Van a decir que pasó y que la madre. Pero nosotros no sabíamos. No estábamos por enterados. Pero bueno, que tenemos las pruebas suficientes como para que no nos digan que no supieran nada. Así está la cosa. Me acaba de hablar la empresa ya. Gracias, ple, por haber avisado a la empresa. Miren nomás. Y ahora sí se van estos cabrones. ¿Quién me va a dar de azules? ¿Cómo lo voy a mover? Ya se van, miren. Y la autoridad jamás que vino, eh. Ya se están alistando. Ya se les acabó su jornada de trabajo. Punto al... Se dicen punto, eh. Y ahora sí. Si me bajo, seguirían todos. ¿Qué va a pasar? Aquí me dejaron atravesado. Ahora sí viene la pinche federal, miren. Ah, sí, que toda madre. ¿Para qué vergas vienen ya, compa? Ey, ey, tranquilo. Váyanse a la verga. Ah, méteme al bote porque para eso nomás sirves a la verga. Ustedes, méteme al bote una vez, compa. Tengo tres horas esperándolos a la verga. Tengo tres horas esperándolos, compa. Váyanse a la verga. Váyanse a la verga, compa, neta. Y todas vienen a hacerse sentidos. No, no. Y vienen a hacerse los sentidos todavía. Vienen, 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 vienen a verga. ¿Desde cuándo les hablé, compa, la verga? No, 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 no. Y ahora vienen los ofendidos, vienen a los hijos de su puta referenda madre. Coraje es lo que me dan los vergas esos. Ah, y ahora sí van a actuar ellos, sí. Ahora van a actuarnos los hijos de su pinche madre a la verga. para eso si son muy buenos ahora si fíjate viene como me estás hablando chinguen a su madre y lo hice público para que vean los hijos de su pinche madre les dije que iban a venir hasta que se fueran los vergas así son, así son que ahorita si van a querer actuar conforme la ley no a la verga chingada a su madre ahora si están ofendidos los hijos de su puta rebomba madre fíjate como me estás hablando y como quergas quiere que les hable a la verga con mucho cariño, mucho amor tengo con ellos a la verga después de tres putas horas ahora si vienen a ofenderse con la pinche cara de pendejos que van a hacer aquí son para para darte seguridad pero venimos ahorita que te desocupes quiero vender contigo un poquito de que oiga tuve tres horas esperando lo saben que me hicieron todos los males que me hicieron y pasaron y quisieron me abandonaron compa y como quiere que le de una risa un abrazo o que yo entiendo como estas parece que no porque ahora si pudieron venir o no pueden con la tribu la verdad no es mucha gente por eso se pueden me abandonar a la pica se chingue el o que no 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 es mucha gente y este ustedes son autoridad son de gobierno amigo a poco pueden mas unos analfabetas que ustedes que son estudiados ya terminó tu vehículo si ya terminé mi vehículo de que quiere hablar si necesito algo mas pues los necesite un chingo de tiempo ya no estuvieron haciendo otros servicios me dijeron que aquí estaban atrás oiga me dijeron que aquí estaban parados y les hablé porque se dieron cuenta que estaba haciendo un en vivo y que hicieron no estamos aquí nada son mentiras nos fuimos para allá mande si claro está ok adelante que te hagan que te hagan que te hagan que te hagan buen viaje y si algo le hicieron hijos de su pinche madre que te hagan no 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 es